Amigas y amigos, con ustedes, Evo Amosorno, el iluso amigo. Buenas tardes, buenas tardes amigos, colegas, suscriptores y a todo el mundo en general. Aquí les habla su amigo Evo Amosorno, el oso negro, claro que sí. El mismo que viste en casa, el original. Una vez más, el mismo que viste en casa, el original. Aquí andamos en la ciudad de Ontario, California. Este lugar es la segunda vez que vengo aquí. Se llama Cabo Burgers. Así se llama este lugarcito, Cabo Burgers. Ahí está, miren, ahí dice Cabo Burgers. Y luego nos tienen bien chequeaditos porque ahí está la cámara. Bueno, vamos a... Quiero comprar algo. Vamos a ver qué. Fíjense, miren, fíjense todo lo que hay aquí. Está diseñado como... Como tipo Cabo Burgers. Chulada, ¿eh? Una chulada les comento. Hola. Ok. Ah, ¿me das un sándwich? Ah, dame el puro sándwich, por favor. Nada más. ¿Me lo dejas un poco más cocinadito? El riba es más cocinado, por favor. Más de lo normal. Es eso. Miren, entonces, como tienen aquí... Ahí está un indio. Ahí está la... La silla del caballo. Está la pastura. Está la lámpara. Está una mochila. Lo que lleva, pues, el caballo ahí colgado. Las botas. Las botas de charro. Ahí está una cabeza de... De... De vaca. De toro. Nuevo cabeza de toro. Allá están los cuernos. La rueda. Y también unas botas. Está bien diseñado aquí, ¿eh? Allá al fondo la pintura. Así como tipo el desierto. Como el desierto. Más o menos. Con el cuadro. Y luego los cuadros. Los cuadritos irán así tipo... Allá, pues, en lo que viene siendo... Como narizola. Así es. Así es más o menos. ¿Eh? ¿O no les parece tipo... Tipo de... Caboy. Ahí están los sombreros y toda la cocha. Está bonito. Está bonito. Ahí está el ranchero. Otra cabeza de vaca. Ahí está el vaquero con sus botas. Sus botas de... ¿De qué son? ¿De avestruz? No, no son de avestruz. Está bien, ¿eh? Me gusta. Miren allá. Aquel cuadro ya del fondo. Está bonito. Nada más que ahorita no pueden comer aquí adentro. Únicamente allá afuera, miren. Todos esos que están ahí. Son troqueros, son camioneros. Está bonito. Está bien el lugar. Miren esa silla Con su rueda Su rueda de De esas como tipo de rancho de carreta Bueno, 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 bueno Pues ya vámonos de aquí, de este lugarcito Ya son las tres y media A las cinco levanto O a las cinco es la La cita para levantar la carguita Esperemos que no tenga problemas Porque me la habían cancelado Les comento, la habían cancelado Esa carga Ya después como a la hora me manda a decir la Señora que Que siempre no A ver Aquí tienen que tener permiso Para estacionarse aquí Company name Go running Aquí no sabía, no sabía yo que No sabía yo que Que tiene uno que pagar permiso Que tiene uno que pagar aquí para Para estacionarse Pero como yo ya Compré algo Me imagino que Que no hay ningún problema Creo yo, no lo sé Pero bueno Ya si vienen a decir algo Bueno pues Nos movemos Pero no creo No creo que vengan Vámonos Pues ya estamos aquí En la ciudad de Los Hills California Son las 10.30 pm Me aventé Salía a las 6 7, 8, 9 10, 4 horas y media Desde allá Desde Ontario hasta acá O sea que me aventé Una hora más Quiere decir Una hora más Me aventé Permítanme Tachito Déjenme 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 Dar una mordidita A este mi panecito Mmm Está sabroso Está bien rico Cabecito Vámonos 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 Porque No se sabe A qué horas Voy a tirar Espero que No vaya a haber Problemas Con la tirada Miren Ese Western Está Qué chulada Está bonito Ay Dios mío Se me volvió A olvidar Mi Mi mascarilla No se llama Mis tapabocas Falta de costumbre Miren nada más Aquel camión Cómo está bien Aluzado Qué chulada Qué chulada Pelea que tenga Yo uno Así lo voy a aluzar También Pero vamos a agarrar Lo que nos hace falta Porque Siempre se me olvida Todo el tiempo Como está Lo que nos hace falta No 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 Gracias. de su pueblo, se llama Robo Amosorno, es el famoso Sonegro. Y pues con su esposa Gloria, tenía un año de casados. La dejó en Guadalajara, que Jalisco es el estado, junto con su hija querida, a él nunca se le ha olvidado. Señores, el mes de agosto, corre al año del 90, cuando decidió venirse, él cruzó por la frontera, a los Estados Unidos. Y no ser ya una quimera. Él llegó a Baldwin Park, California es el estado. Vendiendo comida a China, trabajó por todo un año, para él tener los fondos y el dinero necesario. Y el año 91, eso fue en el mes de agosto. Regresó a Guadalajara, por su esposa y se la trajo. Y en el mismo año, en diciembre, también a su hija se trajo. Por quince años, trabajó, una compañía de carne. Pero siempre fue su sueño, quiso manejar un tráiler. Y en el año 2006, nació el hombre del volante. Por los Estados Unidos, viajó en sus dieciocho ruedas. Y por las cincuenta y siete, de California hasta Texas. Y a Carolina del Norte, recorrió la banda negra. Ahora con su esposa Gloria, pues él tiene cinco hijos. Que ellos le piden a Dios, que lo cuiden los caminos. A ti se acaba la historia, de un trailero conocido. Las mujeres también pueden manejar dieciocho ruedas. Circulando por las curvas, que tienen las carreteras. Entre valles y montañas, sus trailes muy bien manejan. Este corrido les canta, a las mujeres traileras. Algunas ya son casadas, y otras siguen de solteras. En las reinas del volante, también hay madres solteras. Estas mujeres divinas, pues sí que manejan bien. Y por todos los estados, en donde quieran las ven. Yo le pido a Dios del cielo, que siempre les vaya bien. Pues yo les digo señores, el albur se lo han ganado. Y esas mujeres divinas, así ya lo han demostrado. Pues esas grandes maestras, manejan a todos lados. Gracias. A veces traen cajas secas, y también refrigeradas. Algunas traen plataforma, carga pesada han llevado. En sus poderosos trailers, sus cargas han entregado. También manejan madrinas, recorriendo carreteras. Y otras manejan las pipas, con toditas sus morenas. Las cargas van bien seguras, porque son grandes traileras. De esas mujeres traileras, aquí se acaba el corrido. En homenaje a esas damas, se lo tienen merecido. Estas mujeres divinas, Dios las cuide en los caminos. Bueno, pues vámonos ya de aquí, de este lugarcito. Porque se nos hace tarde. Bueno, pues ni sabemos a qué horas vamos a tirar la carga. Esperemos que no me vayan a cambiar la tirada para otro día. Porque entonces sí está canijo. Pues ya prácticamente estamos a una hora, cuatro minutos de que sea martes. Pero todo puede pasar, todo puede suceder. De acá a ese momento. Pues aquí andamos, ya aquí estamos. Aquí viene siendo la ciudad de Leitrop, California. Pero acá delantito, hacia el lado izquierdo, está la ciudad de Stacton, California. Aquí estamos a 4, 3 millas. 3 millas del lugar de los hechos. Les comento. Y no les miento. Ja, 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 ja. Uh. Bueno, lo que pasa es que bajamos aquí porque... Ah. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, por una emergencia. Por una emergencia. ¿Quién no ha tenido emergencia? O una emergencia ahorita a las 6.23 de la mañana. ¿Quién no ha tenido una emergencia a esta hora? Eh. No importa que venga manejando, no importa. Hay emergencias. Así es que... No se me pongan medios acá como corajudiento porque... Ja, 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 ja. Ay, oso negro. ¿Cómo que te surgió una emergencia? Ah, ya sé. Ya sé qué emergencia te salió oso negro. Ah, bueno, si ya la sabes, no lo digas. No lo digas. Ja, ja, ja. Uh. Aquí estamos entrando. Entonces, el... Aquí viene siendo el track stop del piloto. Aquí en la ciudad de Lake Shore, California. Uh. Uh, Kiroki. Aquí damos, güey. No, hombre. Cuánto troque bonito, eh. Miren este que está aquí. Este Kenwood. Ese verdecito. Miren. Son dos igualitos. Ah. Sí. Sí, 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 sí. Dos igualitos. Chulada de troques, eh. Les comento. Bueno. Vamos a arrimarnos para acá. De este lado. Aquí así. Nos vamos a... Nos vamos a poner hacia allá, hacia el frente. Al cabo, va a ser rápido. Va a ser rápido el asunto. Bueno, pues ya estamos aquí. Hay que prepararnos para irnos. Porque entonces sí se nos hace tarde. Supuestamente. Eh. No tenía... No sabía a qué horas iba a tirar. Pero ahí venía. Me quedé a dormir. Me paré a dormir como... Tres horas. A ver, doce. Una, dos, tres. Cuatro, no. Como cuatro horas me paré a dormir. Aquí nos vamos a ir por el lado izquierdo. Ya no nos vamos a ir por acá por donde llegamos. Nos vamos por el lado izquierdo. También... Hay manera de irnos por acá de este lado. Hay que esperar a que... Haga chance de cruzarnos. De pasar. Quiero mandar una felicitación de cumpleaños. Para la señora Merche. De allá de España. Ella es esposa del señor Francisco Eguia. También de España. Ja, 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 ja. Oso negro. Podemos que la señora esté por acá en... En América. Eh. Y el... El esposo esté por allá en... En Europa. Bueno... Suele suceder. Puede pasar. Quién sabe. Yo hace años estaba por acá. Y mi esposa estaba allá en México. Así es que... Suele suceder. Pero... Bueno... En fin. Está de manteles largos. Así es que... Felicitaciones señora Merche. Que Dios la bendiga. Que Dios la guarde. Que sea feliz en su cumpleaños. Que la pase bonito. Esperemos que... Su esposo, el señor Francisco Eguia. La papache. La mime. La chique. La quiera. La ame. No solamente ese día. Si no siempre. Claro que sí. Y bueno. Pues que reciba algún regalito. ¿Por qué no? Pues... ¿A quién le impiden que le den un regalo? Ajá. Aunque sea un ramo de flores. Señor Francisco Eguia. Échele ganas, eh. Ahí está entonces. Las felicitaciones para la señora Merche. De allá de España. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Tula señora Merche. Happy birthday to you. ¡Feliz cumpleaños a usted! ¡Feliz cumpleaños a usted! ¡Feliz cumpleaños a usted! Señora Merche, que la pase feliz, que la pase feliz, que la pase de peluche, que la pase feliz. ¡Que disfrute su cumpleaños! Bueno, ahí están los buenos deseos para la señora Merche desde acá, desde la ciudad de Stacton, California, que es donde andamos, porque vamos a entregar la carguita de su humilde servidor. ¿Robamos horno el oso negro? ¡Claro que sí! Ahí estamos entonces, que la pase bonito. Bueno, la señora Sargento, no sé si escucharon la alarmita, me dijo que diera vuelta aquí. Sí, también puedo dar vuelta ahí. Pero me di cuenta que también puedo dar vuelta acá. Esta calle viene siendo la calle Industrial, o Industrial, esta callecita, Industrial Drive. Entonces, dije, bueno, pues si esta calle es la calle que me lleva a la entrada de la compañía, pues mejor agarro por acá. O como ven ustedes, y así no ando haciendo tanto rodeo, tantas vueltas. Son las, ¿a qué hora son? Cuantan cinco para las siete. Esperemos que así sea, que de verdad, sea verdad, sea cierto que es a las siete. La entrega de la carga, digo, esperemos que sea así, porque a veces, a veces me dicen una hora y no es esa hora. Me está mandando ahora la señora Sargento acá adelante, que de vuelta a la derecha, porque la numeración está de aquel lado. O sea, la calle está allá, pero la entrada es acá de este lado. Entonces, como ya conocemos, por acá de este lado, por eso es que nos vinimos para acá. Si es que señora Sargento, lo siento mucho, pero no te voy a obedecer. Aquí derechito nos vamos a ir. Por aquí en estas calles, aquí en estas calles que voy a cruzar, se ponen unas lucheras para acá de este lado. Porque acá vine a dejar carga una vez en Amazon, no sé si fue hace como dos semanas. Voy a dejar carga. Y este, ahí había dos loncheras. Traigo dos lonches, me parece. Traigo dos lonches, pero hay que llevarla tranquila. Oh, quiroqui. Aquí va a ser la entrada. Aquí nos introducimos. No, no, no. No, señora. No, señora Sargento. Vamos a desconectarla para que no se canse. Para que no se canse la señora Sargento. Ay, Dios mío, están los papeles. Oh, si nada más es un papel. Money. 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 Roboam, R-O-V-O-A-M. Hay que manejar hacia el frente. Así de esta manera. Nos vamos hacia la izquierda para no pegarle ahí ese postecito que está bien delgadito. Está bien repuesto ese poste que está ahí. Y le damos para acá. Hacia la derecha. Aquí venimos a entregar una carguita a True de Yos. Así se llama la compañía donde vamos a entregarle la carguita a True de Yos. A nosotros le entregábamos, hace algunos, anduve, anduve trabajando para esa, no directamente para esa compañía. Pero le entregábamos cargas a esa compañía. Muchas cargas de, que eran más de, de lechugas, de verduras y todo eso. Y nos vamos a ir derechito, derechito, derechito. Y nos vamos a ir derechito.